En los últimos días hemos visto un incremento en la caravana de inmigrante que se dirigen a los Estados Unidos. Los abogados de inmigración han advertido que estas caravanas están siendo financiado por el gobierno estadounidense. Pero ¿de dónde vienen estos inmigrantes? ¿Por qué razón a México están llegando tantos emigrantes? ¿Y cuáles son los efectos y la consecuencia que podrían traer arraigado este movimiento de persona para que se firmen leyes anti-inmigrante como la que está a punto de entrar en vigencia en el estado de Texas? ¿Quién está detrás de las caravanas de inmigrante? Te voy a explicar muy bien para que entienda a quién le beneficia que siga llegando gente a las fronteras de los Estados Unidos. Miles que están en las fronteras buscando el sueño americano volverán a sus países luego que Estados Unidos cerrara la frontera y le esté negando el asilo político. Además, ¿por qué los argentinos están llegando masivamente a México? Se están mudando miles de inmigrantes desde Argentina a México y Milley dice que no hay solución a la crisis. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente Javier Milley. El problema heredado es demasiado profundo. Hablamos de una economía con 15 puntos de déficit consolidado con una emisión monetaria de 20 puntos del PBI en los últimos cuatro años con precios pisados artificialmente en energía y transporte por hasta un quinto de su valor real con un banco central sin reservas y con una inflación que en las últimas semanas alcanzó el 1,2% diario. A menos que hagamos lo necesario ahora nos dirigimos a una catástrofe económica de una magnitud desconocida para cualquier argentino vivo. Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos el próximo año será duro para todos nosotros. Vemos que la economía de Argentina no pasa por un buen momento pero Javier Milley con sus políticas monetarias no está ayudando al pueblo. Vamos a ver ahora qué opina el pueblo argentino sobre la crisis que dice Javier Milley. Apenas queda combustible en Argentina. Muchas gasolineras han cerrado completamente. En otras la oferta es limitada. Los que tienen que repostar a menudo hacen cola durante horas. Y nunca andaba buscando, viste, como buscar agua en el desierto. Viste, y está, hacer cola, fila, un montón. La verdad es muy sorprendente para mí todo esto. Es como angustiante, viste, porque no sabes el día a día lo que puede pasar. Es un día a la vez que estamos viviendo acá. Yo por mí, hablo por mí. Vivo un día a la vez. Sin embargo, Argentina tiene petróleo suficiente para abastecerse. Ante el temor a que suban los precios, muchos consumidores hicieron acopio de reservas. Si no hay combustible por un desabastecimiento de petróleo, ¿por qué el nuevo gobierno de Javier Milley no intenta hacer las paces con el gobierno mexicano para que le comience a enviar nuevos cargamentos de petróleo? Pero para ello se necesita comenzar a pagar la deuda. Si Milley decide llevarle algo de dinero al gobierno mexicano, muy seguramente le enviarán algunos barcos llenos de petróleo crudo y así podrán resolver el problema energético en el país. Pero vamos a hablar primero de la inmigración. ¿Quién está detrás de estas caravanas de inmigrante? Según los abogados de inmigración, Estados Unidos está patrocinando que la gente se vaya ilegal por la frontera, especialmente el Partido Demócrata le está brindando todo lo necesario para obtener más votos. Algunos dicen que es el Partido Republicano financiados por Donald Trump para que haya un caos de inmigrantes en la frontera y hacerle daño político al presidente Joe Biden. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Quién crees tú que está detrás de estas movilizaciones de inmigrante, especialmente en un año electoral en los Estados Unidos? ¿Por qué no veíamos una gentrificación tan grande en las fronteras en los años anteriores? Miles de personas han llegado a las fronteras en busca del sueño americano, ya que los que lo están trayendo le están prometiendo que se le va a dar asilo político, pero el título 42 fue finalizado por el gobierno de Biden y ahora la Casa Blanca intenta deportar a todos los que pidan asilo político. Algunos tendrán que esperar en México y ya México no está admitiendo más inmigrantes y los estados que estaban permitiendo que se enviaran migrantes en autobuses tampoco lo están recibiendo, lo que se está convirtiendo en un caos migratorio en los Estados Unidos. Pero ¿por qué razón los argentinos que no emigraban están llenando México? México está teniendo un flujo inmigratorio donde los argentinos se están sumando a la caravana de emigrantes. Hemos visto hombres y mujeres llegar a los aeropuertos como turistas, pero por las maletas que traen nos parece que estos migrantes argentinos no volverán a regresar a su país, sino que más bien van a intentar hacer vida en México o intentarán cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Milley dice que no hay solución a la crisis. Ya vimos en el video que acabo de mostrarle lo que opina Milley sobre la posible crisis que viene para todos los argentinos, donde hay que abrocharse el cinturón. No habrá cómo comprar petróleo. No se producirá energía en el país. Muchos pueblos se quedarán a oscura porque las plantas generadoras de corriente funcionan a base de petróleo crudo. El gobierno de Argentina tenía un suplidor que le estaba brindando todos los servicios energéticos. México enviándole barcos gasíferos, pero ahora si no hay un pago por esos combustibles, no se van a enviar los barcos cargados de gasolina. El petróleo es la principal fuente para la creación de energía de las plantas energéticas argentinas, pero su gobierno no quiere negociar ni con China ni con México la compra de los hidrocarburos. ¿Cuál sería la única solución para el problema energético que vive el país? ¿Y cómo podría el gobierno argentino convencer a México a volver a venderle petróleo? Me gustaría saber esa respuesta a esta pregunta, que es la más importante. ¿Qué opinan ustedes sobre la crisis? ¿Podría Javier Mille quitarle otro 50% al valor real del dinero en Argentina? ¿Se va a dolarizar la economía en el 2024? ¿Tendrá Estados Unidos el dinero suficiente para regalárselo a Mille, aunque esto convierta a la nación en una colonia estadounidense? Además, ¿creen ustedes que el nuevo gobierno argentino encontrará los recursos para comenzar a pagarle las deudas, tanto a China, que son más de 45 mil millones de dólares, al Fondo Internacional Mundial, FMI, más de 196 mil millones de dólares, a Estados Unidos, do cuota de 19 mil 500 millones de dólares, más los 50 mil millones para la dolarización, a México todo el combustible, el petróleo crudo que se le ha enviado en los últimos 10 años en crédito, pero no se le ha devuelto a México el dinero por esos insumos energéticos. Ahora también tenemos que Bolivia le estaba fiando la harina, todo el inventario de harina de trigo y de maíz estaba siendo exportado desde Bolivia, pero el presidente ha detenido todos los envíos hasta que se le pague el dinero, porque entiende que si no se le está pagando a México y a China, pues tampoco le pagarán la harina a Bolivia. Será muy difícil vivir en Argentina en los próximos meses, pero me gustaría saber la opinión de todos nuestros seguidores. ¿Quién está detrás de estas caravanas de inmigrante? Miles que están llegando a la frontera, no van a conseguir el sueño americano porque no van a recibir el asilo político. Deberían recibirlo porque se le está prometiendo, pero el gobierno de los Estados Unidos no tiene la intención de ayudar a los inmigrantes, sino que nos está utilizando como arma política. Según Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, nos prometió una ley migratoria en los primeros 100 días de gobierno de Biden si los migrantes votaran nuevamente por el candidato demócrata. Pero creen ustedes que esto no es un chantaje y el uso de una arma política para ganar votos en los Estados Unidos y después que Biden sea presidente, buscar alguna excusa para no darle la ley a los inmigrantes que tanto se la merecen. ¿Por qué los argentinos están llegando a México si este país visitaba México como turista, pero ahora lo hacen como inmigrantes indocumentados? ¿Cuál es el motivo? ¿Serán las políticas monetarias del nuevo gobierno de Bile? ¿Será que sienten que viene una crisis? Como mismo dice su presidente, ya no lo podrán estudiar los extranjeros en Argentina, lo tienen prohibido o tendrán que pagar y tampoco recibirán atención médica si van a un hospital y no pagan por adelantado. Argentina se está convirtiendo en el país más difícil para vivir en América y si no se hacen reformas económicas urgente, podría convertirse en el país más pobre de habla hispana solo por detrás de Haití en el continente americano. Milley dice que no hay solución a la crisis. Además, ¿qué opina el pueblo argentino sobre esta crisis? ¿O piensan ustedes que el nuevo gobierno debería perseguir a los Kirchner y quitarle los miles de millones de dólares que tienen en cuentas bancarias en las Islas Caimanes? Me gustaría saber la opinión de toda la comunidad de autos baratos que siempre está pendiente de los mejores análisis noticiosos de inmigración, geopolítica y economía. No se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like, suscribirse al canal, además compartirlo con amigos, familiares y en sus redes sociales para que se enteren que Autos Baratos siempre les traerá todo lo que necesitan saber para que se informen en unos cuantos minutos. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.